hola amigos bienvenido al canal vamos a construir un circuito cargador de baterías de ion litio que es muy útil porque realmente la gran mayoría de los aparatos ya funcionan con este tipo de pilas o de batería para ello vamos a usar un relé de 5 voltios es un circuito muy parecido al cargador de batería de 12 voltios pero con unas ciertas modificaciones en sus elementos vamos a usar un puente vamos a usar dos diodos led que están unidos a través de sus cátodos y los ánodos irán conectado a las salidas del relé el led rojo irá al pin que normalmente está cerrado vamos a usar un transistor el bc 337 que en la base irá soldado al cursor de un potenciómetro de un acá podemos sustituir este potenciómetro de un acá por 95 casi no lo tenéis irá soldado uno de sus extremos del potenciómetro a la resistencia y al emisor irá conectado un diodo de protección el 4000 el 4007 protegeremos el transistor con un con el con otro diodo conectaremos el colector a un lado de la bobina y el extremo de la resistencia que tenemos irá conectado con un puente a la bobina y a la parte común del relé conectaremos soldaremos en la resistencia de protección de los diodos led a masa juntamente con el emisor del transistor y juntamente con la otra parte del del potenciómetro es un circuito muy versátil fácil económico y sin ningún tipo de complicación con elementos que son muy económicos y que podemos realizarlo para pues este tipo de cargas muchos de los aparatos móviles que existen hoy en día pues como linternas o aparatos receptores o monopatines suelen llevar este tipo de batería hay dos formas de calibrar este circuito vamos a usar en una fuente variable para ajustarlo y luego al final del vídeo enseñaré otra forma quizás más fácil para calibrar este circuito aplicaremos el voltaje el positivo al común del relé y el negativo pues a la patilla del emisor del emisor del transistor conectaremos el tester a ambas conexiones y vamos a ajustar el potenciómetro a 4 con 2 voltios en ese momento el estado del led tendría que estar encendido el azul al variar el voltaje a 2 voltios vemos que el led rojo empieza a parpadear y que en esta situación nos está indicando que va a estar cargándose la batería hasta llegar al voltaje que hemos predeterminado el voltaje máximo para las baterías de ion litio según el fabricante es de 4 con 3 voltios a esa tensión el circuito si está perfectamente calibrado debería saltar o debería desconectarse vamos a ver que efectivamente está perfectamente calibrado a ese voltaje podremos calibrarlo entre 4 con 2 4 con 1 y 4 con 3 como máximo la otra opción quizás un poquito más fácil es con un tester vamos a comprobar el estado de la batería de la pila que es 3 con 65 voltios conectaremos el negativo al ánodo del diodo y el positivo a la patilla del relé que normalmente está cerrado que es la patilla del ánodo del led rojo vamos a conectar el positivo a la patilla común y el negativo al emisor del transistor en este caso lo vamos a cargar mediante un cargador de móvil de teléfono y ya sabéis que para ello vamos a tener que usar un conector usb vamos a colocar el tester en los dos terminales de la batería que nos está indicando ya un voltaje de 365 367 y conectaremos a partir de aquí vamos a acelerar la grabación para que veáis el efecto el circuito empieza a cargar y cuando llegue el voltaje que hemos ajustado entonces deberemos perdón cuando llegue el voltaje de 4 con 2 o 4 con 3 debemos ajustar el potenciómetro para que se nos desconecte para que cambie el color del indicador bueno amigos espero que os haya gustado este circuito suscríbete al canal ya sabes que es totalmente gratis activa la campana para que no te puedas perder ninguna de las próximas publicaciones debajo de la descripción del vídeo tenéis mucha más información de este circuito con detalles y con muchas más explicaciones y si tenéis cualquier duda lo podéis comunicar en el apartado de preguntas hemos visto que a la tensión de 4 con 28 el led nos salta con lo cual ya está perfectamente calibrado gracias nuevamente por seguir este canal un saludo y nos vemos la próxima publicación